Y por supuesto que cortás la semana en Cortá por lo Sano. Ayer estuvo en el Living Comero hablando de todo Marilina Ross. La actriz y cantante no se guardó absolutamente nada. ¿Quiénes van a estar hoy en Cortá por lo Sano? Dale play. Gastón Sofriti y Sofía Pachano se confiesan hoy. Los dos están haciendo la obra de teatro Somos Nosotros. Una comedia para pensar en el amor. No te pierdas hoy, Cortá por lo Sano. La venganza es un plato que se toma frío.